¿Qué es el Salmo 58? Es interesante porque esta palabra poderosos en su lengua materna que es el hebreo, la Biblia Jerusalén la traduce como dioses y la Biblia Cantera Iglesias la traduce como jueces. Esto nos permite inferir que el orante no solamente está viendo la injusticia desde una manera, desde el punto humano, sino tras de los humanos. Él observa algo más, estos dioses con D minúscula, falsos, ¿verdad? ¿Y a quién se está refiriendo? Al antagonista, al enemigo de Dios y sus huestes. Es por eso que el versículo 4, aquí aparece una figura, ¿verdad? Que es la figura de la serpiente. Veneno tienen como veneno de serpiente. Son como la víbora sorda que cierra su oído. Esta figura me hace recordar a Hechos, el capítulo 7, el versículo 56. Cuando apedrean, ¿recuerdas a Esteban? Ellos cierran sus oídos y apedrean a Esteban. Ahora, recordemos algo. La figura de la serpiente en el Antiguo Testamento es una figura ominosa, abominable. Miren lo que dice el versículo 11. Entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Debemos recordar algo. La figura de la serpiente también es una figura escatológica. Vamos a ir rápidamente a Isaías 27, el versículo 1. En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, a Leviatán, la serpiente veloz, Leviatán, la serpiente tortuosa y matará al dragón que está en el mar. Querido amigo, querida amiga, pronto este mundo de injusticia terminará y Cristo reinará porque Él es la persona justicia y Él vendrá pronto. Prepárate para que tú puedas estar con Él. Que Dios te bendiga.